Música Una ciudad de cuidados, sí, de cuidados, que reconoce el valor social y económico de los cuidados e instaura un sistema público para cuidar a las personas dependientes y apoyar a las personas cuidadoras. Y cuando decimos una ciudad de cuidados es que queremos hacer justicia a las mujeres. Y han pasado muchos movimientos, revoluciones, movimientos sociales, cambios sociales, transformadores y revolucionarios. Pero lo que ha quedado intocado es la situación de las mujeres con las tareas de los cuidados. Así como hoy y hace cientos y miles de años, las mujeres siguen haciendo las tareas de los cuidados. ¿Es tiempo de cambio? Claro que sí. Y para ello convoco a todos los hombres de la Cuarta Transformación a que se unan a este compromiso. Que se pongan de pie todos los varones que están presentes y que se comprometan públicamente aquí a luchar contra las desigualdades hacia las mujeres. Que se oiga fuerte, que se oiga grande, que la Cuarta Transformación lucha contra la violencia hacia las mujeres. Pero también lucha por transformar la vida pública y privada de este país y de esta Ciudad de México.